Muy buenas gentucía, el día de hoy os traigo los resultados de la batalla de maestros deluxe 2021, la cual promedía ser un internacional de grandísimo nivel, pero la verdad que poco a poco se fue diluyendo. Para empezar debería de haber asistido 25 participantes, de los cuales se bajaron 8 en último momento. A continuación os los muestro. Y son Exo Lirical, Rapper, Wolf, Menak, MX Rea, Amir, DRC, JHC y Darch. Hombre, lo de Wolf es muy entendible, ya que había FMS Argentina ese mismo día, por lo que fueron solo 17, pues hicieron filtros para quedarse con 16 y realizar el evento desde octavos. Se quedó fuera Drizze, de El Salvador. Saber que solo puede quedar uno fuera y ser tú, eso tiene que sentar muy mal. Pues antes de empezar octavos se fue la luz, y con ello string, micrófonos y beats dejaron de existir, por lo que esta ronda se tuvo que hacer a capela y un buen beatbox. Yo creo que fue Drizze el que cortó los cables. Los resultados de octavos fueron los siguientes. Chuty le ganó a Androide, B1 le ganó a Teorema, Stick le ganó a Garza, Jaff le ganó a Luis Ho, Ritmo Delea le ganó a George, SFJ le ganó a Tirpa, Ñecao le ganó a Letra y Acertijo le ganó al Daid. Lo de Stick fue una sorpresa, la verdad, Garza en México era de los favoritos. En cuartos de final ya había micrófono y DJ al menos, y los resultados fueron los siguientes. Chuty le ganó a B1, Stick le ganó a Jaff, Ritmo Delea le ganó a SFJ y Acertijo le ganó a Ñecao. Stick venció al que era el mejor de la noche, por detrás de Chuty, evidentemente. Llegando un verón o a semis en un evento internacional, poco se habla. En las semifinales ya sigue Chuty mandó a casa Stick y Acertijo le ganó a Ritmo Delea, dejándonos una final entre Chuty y Acertijo. Y para la sorpresa de nadie, se la acabó llevando Chuty. El evento la verdad que prometía muchísimo, pero lamentablemente por X o por Y no ha sido del todo bueno como se esperaba. Solo espero que la gente que pagó su entrada se lo haya pasado bien y puedan tomarse fotos para tenerlo de recuerdo, que al fin y al cabo es una BDM, que no había BDM internacional desde 2018. Os dejo por aquí la mejor rima de toda la noche gracias a Rodrigo Quesada. Claro que me he fumado en verde y tú eres como Rodrigo Quesada al criticar. Cuando escuchas mis patrones solamente fumas guau. ¡Adiós! No tengo ni puta idea de quién es Rodrigo Quesada. ¡Adiós! 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 No tengo ni idea. ¡Qué bueno de verdad! No puedo dejar de escucharlo. Eso ha sido todo gente. Ya sabes, deja tu like, suscríbete si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Y aaaadiós.